Señores, aquí tenemos la mierda hecha vídeo a parte 2. Uy, uy, uy. ¿Vale? Que a mí me sale... Rapidito. Estamos a la salida del instituto. Seguide. Tengo guardado todo el paco. Venimos. Déjame un... Espera, tío. A ver, espérate. Que no te la lees aquí porque me denuncias. El wifi es una puta mierda. No, 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 no. Corta, 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 corta. ¡Pues... Momentito, chavales! Bueno, chavales, chavales, chavales. Puta mierda de cristiana. ¡Paja Fanta! Se viene, se carga. Puta... Puta mierda. Ah, mira, os voy reflejado. Puta mierda. Mira, chavales, tenemos otro corte técnico. Apócate. Que yo puta, aprete. Cuando... Se viene. ¡Vamos! ¡Vamos! Mirad, chicos, para que veáis todo eso que tenemos. Tenemos compas como... Tenemos de todo. Tenemos de todo. Venga, vamos a empezar abriéndolo gratis. Los gratis. Vale, aquí no hay número. Bandilla de duendes. Igual, venga, corre, corre, corre. Bandilla de hielo. Gratis. ¡Oh, se viene! ¡Hostia! ¡No! No. Vale, vamos a llevar el patoche para el final. Plata. Plata o plomo. Plata o plomo. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, Willy Wilson! No, que te dé el cariño. ¡Eh, eh! ¡Uy! ¡Ahí se viene! ¡Eh, uy! ¡Eh, se viene! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene, chavales! Oro. ¿Qué hay más? ¿Qué hay de todos? No. Si no tocas pecia, no hay nada. ¡A la mierda! Puta mierda de pack opening. Bueno, este vídeo recordemos que es la mierda, chavales. Se viene mañana otro pack opening. La parte 3. Bueno, chavales, suscribirse a esta mierda de vídeo y adiós.